El actor Adriano Sendejas envió un fuerte mensaje a Horacio Pancheri después de que este último ofendiera a su hermana, Samadhi Sendejas, con un comentario despectivo en un mensaje privado en Instagram. Adriano defendió a su hermana y sugirió que en lugar de opinar sobre la apariencia de una mujer, Pancheri debería enfocarse en otras áreas. Samadhi Sendejas, por su parte, expuso a Horacio Pancheri por su comportamiento inapropiado y negativo, defendiendo la importancia de la autenticidad y la autoestima.